Y los fantasmas y los personajes históricos de la Candelaria regresan para reactivar la economía local. El Instituto Distrital de Turismo y la Alcaldía Local organizaron los recorridos turísticos en los que se contará la historia de los fantasmas y personajes importantes de la antigua Bogotá. ¡Que viva el Partido Liberal! ¿Alguien ha visto a mi hijo? ¿Miguelito? ¿Dónde está Miguelito? ¡Me lo mataron los conservadores! ¡Sí, por orden de Aristides Fernández! Los asistentes a estos recorridos podrán conocer las más escalofriantes historias que se esconden en las edificaciones antiguas, que datan de los periodos colonial, republicano y moderno. Entre estos fascinantes relatos se encuentran el fantasma de la casaca verde, a quien todavía los celadores de fuga escuchan en la noche, o los cuentos sobre el espeluco de las aguas, el espectro de José Raimundo Rusi o el de la novia plantada. Pero me condenaron a 22 cargos, ellos no estaban de acuerdo, los de la real audiencia no querían que siguiera. También podrán disfrutar de la historia de la joven y valiente precursora de la independencia Policarpa Salabarrieta o de Manuelita Sáenz, la libertadora de Libertador. Este es el primer recorrido turístico temático que estamos lanzando en la ciudad para que mesurada y progresivamente vayamos retomando un sector que ya está activo, pero que hoy con todos los protocolos de seguridad quiere brindar a los visitantes una temática distinta dado el mes de octubre. Estaremos acompañando cada uno de los recorridos con nuestro personal, pero sobre todo decirle a todas las personas que pueden venir a la Candelaria, no solo a hacer estos recorridos, sino a tomar sus alimentos, a venir a disfrutar de este buen ambiente. A esta iniciativa también se suman las empresas y colectivos turísticos, quienes se han unido para que propios y visitantes conozcan los secretos y las historias que se esconden en las tradicionales calles del Centro Histórico de Bogotá. Tu tapabota no usar, tu gel tampoco aplicar, tu muelas uno a uno arrancaré.